Mateo capítulo 28, estaremos leyendo dos versículos, verso 19 y versículo 20 del libro de Mateo en el capítulo 28. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén para que todos juntos demos lectura a la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. El libro de Mateo capítulo 28, capítulo 28, versículo 19 y 20. Leemos la palabra como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Por tanto, ir y hacer discípulos a toda la nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí estoy con vosotros. Y aquí estoy con vosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias.